qué pasó amigos cómo estamos un gran saludo para ustedes buenos días así también este vídeo ahora mismo son las 11 de la mañana hora del este allá son creo que son dos días utilizando esta bestia el teléfono pixel xl está muy bueno ha prevido de hoy va a ser acerca de un case nuevo que nos llegó para el iphone 7 plus como tú ves el case se ve de puta madre y esta es la cajita que viene con el case nada del otro mundo te muestran algunas fotos de cómo instalarlo a ustedes saben que me gusta filmar afuera así que ahora vamos a estar yendo allá afuera para mostrarles a ustedes con lo que es la luz de afuera y todo eso es un poco más en detalle lo que este case pero quiero aprovechar y quiero tomarme el tiempo para darle las gracias a todos ustedes por el súper súper apoyo que recibo de ustedes y vamos a mandar unos saludos múltiples aquí tengo abierta lo que es la página de facebook de el canal yo creo que todavía ustedes me escuchan un poquito enfermo y por eso andamos con este jacket porque ya comenzó a hacer un poco de frío y está un poquito la brisa fuerte afuera así que ahora que vayamos afuera tenemos que estar protegidos o que aquí van los saludos estos son para una serie de amigos que siempre están haciendo comentarios en la página de facebook y por si tú no sabías y también este vídeo no sabías a yo creo una página de facebook para el canal donde estamos compartiendo todo casi todos los vídeos que subo los comparto ahí comparto fotos de vez en cuando subo algún comentario o subo alguna noticia o algo por el estilo así que yo voy a poner en el link de este vídeo la página de facebook para que te suscribas o le des like a la página y nos sigas ok saludos vamos a mencionar a la gente así rápidamente para no hacer este vídeo muy largo a adri ávila saludos adri ávila no hemos estado cruzando varios comentarios gracias por el apoyo francisco blanco saludos francisco blanco gracias por el apoyo a ti a tarik adri tarik adri gracias por el apoyo manuel cortés lópez gracias por el apoyo manuel a luciano donde está se me fue se me fue luciano andrade luciano andrade gracias por el apoyo carlos guti carlos guti en mi sobrino carlos guti muy chistoso él él es de perú y él me dice a mi tío hulk a tío hulk y yo le digo al sobrino maravilla y él le dice a la chiqui baby la tía en los expresa siempre mucho cariño siempre de los vídeos nos escribe muy seguido ahí tenemos muy muy buena comunicación muy buen contacto y a mí me encanta mucho eso amigo con todos ustedes tener esa esa comunicación porque los estos te de mi familia así que carlitos a mi sobrino un gran saludo para ti a gracias por tu apoyo a isra goza isra goza no perdón isra goa gracias por el apoyo amigo fernando quintero fernando gracias por el apoyo alejandro polo gracias por el apoyo alejandro nicolás peter gracias por el apoyo abel born gracias por el apoyo carlos montés gracias mi brother a carlos es puertorriqueño si no me equivoco nos hemos cruzado a varios saludos he escuchado varios audios que carlos me ha mandado estamos bastante involucrados así que gracias carlos por el apoyo de siempre por tu comentario de todos sus gracias saludos a la isla algún día tengo que ir de visita por allá en caer días a él me escribe en inglés a y nos hemos estado comunicando también gracias por el apoyo dani días gracias por el apoyo dani a díder alex creo que se llama gracias por el apoyo eduardo martínez pablo leiva torres dice aquí zona c de pool zona c de pool creo que es el nombre que la persona utiliza gracias por el apoyo tomás arispe tomás arispe gracias por el apoyo mi hermano os greco gracias por el apoyo carlos andrés gracias hermano braulio césar pardo rojas gracias por tu apoyo hermano gabriel ya ir trejo hernández gracias santi díaz gracias hermano nano fernández gracias a ti emmanuel martes gracias por el apoyo hermano adaliz arroyo pantojas adaliz es una gran amiga que constantemente nos estamos comunicando nos hacemos comentarios a ella le da like a los vídeos nos hace comentarios nos escribe en la página de facebook al y de puertorriqueña si no me equivoco está muy guapa la muchacha y yo ya he visto que varios de ustedes le andan escribiendo ahí tirándole los perros yo no sé aprobar y mil gracias a ti mi hermana por el apoyo de siempre y algún día tenemos que caerte por allá en la isla de visita a quien más tenemos por aquí rápidamente carlos olivares gracias walter bram omar dávila morales ruth orta anes mario alfonso flores luis gonzález libardo júnior villanueva gracias hermano a oscar javier ozuna calderón gracias a ti luis castro gracias hermano por el apoyo a santiago que más tenemos aquí juan camilo padilla gracias hermano por el apoyo ricardo pocaterra aponte gracias por el apoyo guillermo navarrete ramos ricardo pocaterra aponte gracias agustín alarcón gracias hermano andrés calvo memo pérez ríucan ríucan gracias mario hernández jesús cabrera luisito herrera aquí más aquí armando goitía gracias hermano elio sosa casillas gracias benjamín reeds javier adrián batiza muy dio gracias hermano bueno la lista sigue y vamos a tener que saludar al resto en otro vídeo a pasemos rápidamente entonces a ver qué de qué se trata este que es amigos porque amigos ya estamos afuera ojalá que el vídeo se escuche bien porque hay bastante brisa por aquí y ya se están cayendo lo que son las hojas de los árboles el clima está comenzando a cambiar les doy alguna vista aquí rápida ustedes a mire ustedes cómo están lo que son las hojas de los árboles aquí los árboles cambiando de colores allá poniéndose como un poco naranjas en una época del año muy bonita así que bueno vamos a pasar a ver entonces lo que tenemos para hoy que es este que es que te mostré para el teléfono iphone 7 plus porque amigos entonces tenemos aquí lo que es una vista al queiza muy bonito lo que es el color plateado en la parte de atrás y un poquito más plateado en la parte de arriba en la parte de abajo y de arriba son plásticas pero da la impresión de que fueran metálicas es muy fácil de poner y de quitar simplemente lo que tenemos que hacer es empujar esta parte plástica hacia afuera un poco y la parte de arriba sale y lo mismo con la parte de abajo y ahora simplemente es cuestión de poner lo que es el teléfono adentro aquí tenemos lo que es el iphone 7 plus vamos a poner adentro le hacemos presión de este lado y ahora ponemos lo que son estas piezas en la parte de arriba y en la parte de abajo comenzamos con esta esquina aquí y le hacemos presión y la parte de arriba queda puesta y luego hacemos lo mismo en lo que es a la parte de abajo tú ves es bastante fácil le hacemos presión y ya quedó puesto echemos en mi caso entonces más de cerca ahora ok mi padre entonces tenemos aquí una vista más de cerca al case como tú ves se ve muy chévere el contraste de la parte de atrás con la parte de arriba color metálica ahí tenemos lo que es la protección para la cámara el botón del power tiene lo que es la apertura en la parte de atrás mostrando tu manzana negra de este otro lado tenemos lo que es el botón de el volumen y el acceso a poner el teléfono en silencio aquí tenemos lo que es una vista a la parte de abajo con la apertura al puerto para cargar teléfono speaker y micrófono en cuanto a lo que es a cómo se siente el que hice en la mano se siente súper súper agradable al toque muy muy suave el material muy agradable vamos a probar lo que es la respuesta de los botones en cuanto al precio de este case amigos es muy accesible creo que son como unos 8 dólares solamente y como tú te das cuenta mantiene lo que es a el perfil delgado de lo que es tu iphone 7 plus la verdad que el que está tan bonito porque yo siento que todo el mundo me va a estar preguntando de dónde lo compré donde lo saqué o que ahora probemos aquí lo que son los botones aquí tenemos el botón del power como tú ves funciona muy bien desbloqueamos y aquí tenemos el botón del volumen y funciona bastante bien ok amigos ahí lo tienes lo que es este case muy chévere muy bonito para tu iphone 7 plus amigos gracias por el vídeo suscríbete por más y muchísimas gracias a todos ustedes vamos a continuar mandando de saludos a todos los suscriptores a todos los que nos apoyan chau chau